Dicen que la televisión está muerta. Nah, en Zapping creemos que lo que le faltaba era transparencia. Para nosotros lo más importante siempre va a ser darte el mejor servicio posible. Te ayudamos y te mostramos todo lo que estamos haciendo para seguir mejorando. Así es Zapping, la nueva televisión. Siempre de frente y con la mejor tecnología. Elige tu plan desde 4.900 pesos mensuales y pruébalo gratis en Zapping.com.